Hola que tal amigos El siguiente video es para aclarar ciertas dudas Sobre este dispositivo Vamos a definir O a explicar más a detalle Lo que es el botón WPS Que está en la parte Inferior derecha de nuestro dispositivo Muchos no sabemos que es Y hubo muchas preguntas en la caja de comentarios Sobre que apreté aquí este botón Que pasó Bien Primero que nada quiero pedir disculpas A muchos usuarios que me han hecho preguntas Sobre esta configuración del modem Puesto que Youtube está cambiando mucho las políticas Y Sobre los comentarios, está probando Muchas funciones, muchas cosas nuevas Y por ahora Estaba limitado a los comentarios A personas que tenían un perfil de Google Plus Y bien, esto dificultaba a muchas personas Que tenían que crearse su cuenta Enlazar su perfil a la cuenta de YouTube Para poder comentar Muchas personas comentaban Pero yo no podía responder Porque estas funciones estaban Estaban nuevas Este Bien, básicamente es eso Que no quería responder También que estaba un poco ocupado Y cuando lograba entrar en las noches No podía responder bien Este Hay unos comentarios que me marca como spam Como pueden ver aquí No sé cómo desactivarlos Realmente No me da otra opción Este, como les dije YouTube está probando funciones nuevas Y solamente me da una opción No me da ninguna casilla Para desmarcarlos Aquí personas que Hacen preguntas Como que colocaron la lección de IP Se le cae la red Ven que no me dan ninguna opción Para Para responder Tal vez Algunas personas colocaron estos mensajes Como spam Y por eso están aquí O tal vez YouTube la filtró como spam Realmente no lo entiendo Pero no le puedo responder a estas personas Y entrar a su perfil directamente Y Ponerme en contacto con ustedes Es un poco engorroso Como pueden ver Entonces traten nuevamente De hacer sus nuevas preguntas Y Estaremos aquí a la orden De todas maneras Porque Realmente ahora Cambio mucho las cosas No todos los comentarios Me aparecen para responder Yo tengo que entrar en mi correo Este Buscar el correo de ese comentario Como el de este Joven aquí Y darle a responder O ver todos los comentarios Algunos me van a responder Otros no Entonces Básicamente Eso es lo que ha estado pasando Con los comentarios Entonces YouTube nos está trolleando Y estamos perdiendo seguidores Por esa razón Bien Vamos a configurar nuevamente Las IP Entramos al centro de recursos Compartidos Entramos a la condición de Relocar En propiedades Y vamos a Protocolo Interna de versión IPv4 Que es lo que usamos nosotros Colocamos rápidamente La dirección de IP Que es 10 0.0.1 Muchos colocaron 2 La máscara de subrec Es 255 255 255 Dejamos esto en 0 Y bien La puerta de enlace Para terminar Es la puerta de enlace Con que nos vamos a conectar Al router Entonces Sería 10.0.0.2 Los servidores de DNS Los dejamos así Esto que solamente Queremos entrar Para hacer nuestra configuración Bien La debemos aceptar aquí Cerramos esto Está identificando La red Bien Vamos a nuestro explorador Y vamos a colocar El 10.0.0.2 Aquí nos va a pedir El nombre del usuario Y La contraseña Que tengamos asignada A nuestro dispositivo Disculpen Bien Esto que está pasando aquí Que no carga Muchos me han hecho Esta pregunta Entonces Miren lo que vamos a hacer aquí Vamos a darle Cancelamos aquí un momento Solo colocar nuevamente 0.0.0.0.2 Fíjense Vamos a dirigirnos En la parte de atrás De nuestra PC Que debería estar conectada Por cable Vamos a sacar El cable de red Vamos a quedar Sin conexión Un momento Vamos a volver A colocarlo Como les dije Este dispositivo Presenta Algunos Incomunientes Algunos problemas Y vamos Para que reconozca Nuestra red A veces Le ha funcionado A un cliente Así De esta manera A personas Que no les funciona Como ven Aquí no No está funcionando Ni que reparemos La conexión Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a resetear Nuestro modem Manualmente Entonces Entonces Como vemos Pause el video Aquí Bien Vamos A la parte de abajo De nuestro Vamos a A ver Este Por aquí Vamos A la parte de atrás De nuestro Modem Y vamos A presionar El botón De reset Vamos a colocar Esto aquí Un momento Bien No tengo Un ayudante Vamos a presionar Este botón Durante Por lo menos 15 segundos Que las luces Deberían titilar Aquí Al frente Como ven No han titilado Todavía Vamos a presionar Nuevamente Disculpen Tengo Una sola mano Dejamos Presionado Y aquí Los botones Se van a apagar Soltamos El botón De reset Y los bombillos Van a encender Otra vez Voy a indicar Que nuestro modem Se está reiniciando Y Como les dije Anteriormente Este modem Es una solución Muy casera Presenta Algunas fallas En exceso En exceso Cada vez que configuramos No afecta Las configuraciones Y Bien Tenemos que hacer Este engorroso Paso De nuevo Proveco Otro cargador De otro dispositivo Y simplemente La señal De De la wifi No me No levanto Bien Está reconociendo La conexión Bueno Es la primera vez Que se Coloca tan lento Bien Ahí Ya Bien Seguimos Que estemos Conectados Por el cable Amarillo Señores Vamos A las configuraciones De nuestro equipo Nuevo Bueno Lo que tenemos Que tener Es un poco De paciencia Recuerden Es un equipo De bajo costo Y nos representa Grandes problemas A veces Tenemos nuestro Router Solamente lo queremos Como modem Es lo que hay Y bueno Tendremos que adaptarnos A esto Si Lo sabía De lo que están Pensando Pero bueno Ok Configuramos otra vez Nuestras IP Ah bueno Ya la tenemos Configurada aquí Ok Volvemos a entrar Otra vez A nuestra dirección Aquí Lo que tenemos Que colocar Es La de Acme Y la de CanTV 2000 Bien Fíjense De lo que Pasó Si bien Vimos que Había reiniciado El router Pues no reinicio Un carrizo Y Había quedo Con la configuración Igual Y eso Que titilo Todo Y reinicio Todo Bueno Volví a reiniciar A través El router Como ven Tenemos que tener Un poco De paciencia Volvimos a configurar Nuestras IP Bueno Yo las tenía configuradas Aquí Realmente Entonces Vamos a volver a entrar A ver Que tal Todo esto Lo estoy haciendo Aquí mismo No estoy Probando Nada Ni montando Nada Bueno Tercer intento Muchachos Y ok Aquí Nuevamente Bien Fíjense Tuve que reiniciar El modem Tres veces Bien Aquí vamos a colocar Acme Y La contaseña Que viene siendo CanTB Porque lo acabo De reiniciar Completo CanTB2000 Fíjense ustedes Todos los inconvenientes Bueno Es aquí Pegamos aquí CanTB2000 Oh No entro Admin Vamos a escribirla En mayúscula Ok Era mínimo Bien Ok Nuevamente Fíjense ustedes Para las personas Que tienen el router Y solamente Necesiten Solamente necesiten Este dispositivo Como Como modem Nos vamos a entrar Aquí En En una sección En Where else Vamos a entrar En Disculpe Mi Spanish Bien Vamos a entrar En Configuraciones Básicas Bien Aquí Nuevamente Repito Para cambiar La Wi-Fi Opciones avanzadas Seguridad Acceso control La IPS Bien Ah Perdón En configuraciones básicas Vamos a desactivar Este Nuestro dispositivo Como Vamos a Desactivar La Wi-Fi Siempre Y así lo dejamos Como Como Mode Nada más Si tenemos Nuestro router Como es mi caso De esta manera Usoslo todos A veces Bien Definiendo más Lo que es El botón WPS Esto se creó A raíz Para facilitar A las personas La creación De redes Puesto que Es muy engorroso Si tenemos Muchos dispositivos En casa Como es mi caso De estar Cada rato Estar colocando La clave Entonces Solamente Vamos a configurar Un código PIN Por ejemplo En mi caso Es 1 2 3 4 5 6 7 0 Entonces Bien Solamente Como le vamos a aplicar En el video Es que Vamos a hacer Funcionar Esto Bueno amigos Disculpen La calidad Del audio Realmente Ahorita No Tengo como De mostrarles Específicamente Este paso Pero El botón Del WPS Es este botón Que tenemos Aquí En nuestro dispositivo Y Bien Ahorita No tengo Conectado Porque tengo Otro dispositivo Allá Pero Básicamente Lo que hacemos Es Que cuando tenemos Una persona Invitada A nuestra casa No queremos Darle Nuestra 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 clave Wifi Porque Que sabemos Que vamos a hacer Con ella Y saben Como se corre Esto Bueno Entonces Básicamente Lo que tenemos Que buscar Es la opción De nuestra Wifi Y Le damos Conectar Al Nombre De la Wifi Que tengamos En nuestra Casa Entonces Cuando nuestro Invitado Nos pida La contraseña Y En ese Paso De introducir La contraseña No vamos A introducir La contraseña Sino Que vamos A acercar El dispositivo El móvil A nuestro dispositivo Prácticamente Cerca Y apretamos Este botón Que se llama WPS Automáticamente El va Va a sincronizar Y va a introducir Un código PIN Que ya nosotros Introdujimos Antes Así De manera Que si esta persona Tiene algún Programa Este O algún Software Para sacarnos La key De nuestra Wifi Este Así No va a poder Llevar Se va a llevar Una sorpresa Porque Incluso Podemos configurar Este botón Que Se vaya Este Se vaya Configurando De manera De la Creo Que este Este botón Específicamente No lo tenemos Pero Podemos Cambiar En la opción WPS De nuestro Router Este Este PIN Cuanta vez Que queramos Si fueran Los amigos Cambiamos El PIN Y ya Ellos van a decir Oye Tenemos La Wifi Y no Porque solamente Va a tener Un código PIN Entonces Para eso Es Básicamente Para ahorrarnos La vida Para evitar Este tipo De inconvenientes Esta es Funcion El botón WPS Bien Para los que Dicen Que han tenido Muchos problemas Este es Un dispositivo Que no Ha presentado Una serie De problemas No a todos Les funciona Igual Muchos Han venido Efectuosos Este es El botón De reset Que yo hablo Les digo Reset Por favor Completo Este Recuerden Que hay una opción Que se llama Admin Dentro de las Configuraciones Y Que En la cual Podemos reiniciar Donde dice Reboot Y así Nos aseguramos Que esté Guardando En memoria Y reiniciando Nuestro router Muchas personas No hacen esto Y A veces Les presenta Un inconveniente Y tienen que Volver a configurar Nuevamente Y así Dos o tres veces El proceso Recuerden que Este equipo Es un equipo De De Gama Media Baja Si se puede Decir así Posee una sola Antena No tiene Mucho alcance Y bueno Es una solución Pequeña Para Para el hogar Pequeña Así que No pensemos En muchas funciones Avanzadas Bien Eso era todo Lo que quería Explicar Sobre Esta función WPS Bien Tenemos que volver A entrar nuevamente A router Fíjense Todo lo engorroso Que pasamos Por ejemplo Estamos en una casa Con invitados Necesitamos No le queremos Dar la clave Wifi Entramos aquí Y le damos Solamente Nuestro código PIN En ciertos dispositivos Se sincroniza Directo En otros dispositivos Nos va a pedir El código PIN ¿Cuál es el código PIN? Este código Que nosotros Hemos proporcionado Entonces Este Podemos También Desactivar El botón De LVPS Y bien Básicamente Lo que sirve Esto Es para Esto Para Facilitar La Configuración De nuestros Equipos Más fácilmente O bien Darle un toque De más seguridad A nuestra red Para invitados Que no Queremos Que sepan Nuestra Wifi Tomando este código PIN Lo podemos regenerar Cuantas veces Quieramos Bueno Eso era todo Cualquier cosa Escriban en la caja De comentarios En la sesión De descripción Del video Coloque Un método sencillo Para flojos De lo que tenemos Que hacer Vuelvo y repito Este modem Presenta algunos Inconvenientes Tengan paciencia Vuelvelo a intentar Yo lo sé La tecnología No es para todos Pero Si se puede Recuerden De todos los cambios Que hagamos Buscar la opción Admin Y buscar la opción Que diga Commit Reboot Esto lo que hace Es Reiniciar Nuestro Router Y Guardar Las configuraciones Que Hayamos realizado Así nos aseguramos Que está Realmente Guardando los cambios Porque nos salimos De aquí Y puede pasar Que reiniciemos O cualquier cosa Y no haya guardado Ningún cambio Bien Entonces Si le gusto Dale like Comparte Otra cuestión Que quería comentarles Es que Hay personas Que poseen Ciertos planes De conexión Que solamente Permite configurar Cinco computadoras Ustedes dirán Bueno Si esto es un router Porque me limita A cinco computadoras Recuerden que Esto es un modern router Y más si es Un servicio directo De CanTV Si tenemos nuestro plan Que permite Cinco dispositivos Nos va a dar Cinco IP Para cinco dispositivos Nada más Entonces Que es lo que Tenemos que hacer Aquí Activar nuestro servicio De DHCP Que lo que hace Es asignarnos Unas IP Y nos crea Una red más organizada Bien Para eso Está otro video Que deje en la descripción Sobre lo que es La activación Del DHCP Y bien Este La Activación De puertos Que es otra pregunta Que me habían hecho Recuerden que Hay ciertos puertos Como el 80 Y algunos puertos Que CanTV Directamente los bloquea Nuestra línea Para prevenir ataques Y prevención De muchas cosas Bien Tenemos que llamar Directamente A CanTV Y decirnos Que necesitamos Una liberación De nuestros puertos Si les llegan A hacer algún tipo De pregunta Bueno Porque Estoy haciendo Un proyecto Y necesito Esta liberación De puertos Estoy haciendo Más nada No quiero hacer Span No quiero hacer Nada Casualmente Quiero hacer Uno de mis proyectos Bien Esto de la opción Se podía hacer Desde la Desde la cuenta Virtual de CanTV Pero No sé que pasa A veces aparece A veces no La opción Entonces Tenemos que llamar Personalmente Es lo que yo les recomiendo Hay otra cosa Que es Que no es La liberación De los puertos Y otra cosa Que es Agregar puertos A nuestro dispositivo Bien En este dispositivo Es realmente Horrible Horrible Por más que configure Siempre tenemos Algunos Ciertos Inconvenientes No tenemos Un servicio De servidor virtual Como Como Grandes Router Pero Este Si va a hacer Lo que se puede Estare configurando Y creando Algunos videos Porque me han pedido Sobre todo Para los que juegan Minecraft Entonces Estaremos pendientes Con eso Recuerden que Yo trabajo Estudio Y Bien En las noches Más que todo Es que tengo el tiempo Para responderles Bueno Entonces Eso es todo Chao Que Gracias por ver el video.